La situación especial de Hora 13 Noticias y todo el cubrimiento que ha hecho Teleantioquia con su fuerza informativa a lo largo de la mañana. La ciudad también aprendió de la tragedia de Space. Según el director de planeación, el Estado tomó decisiones de desregularizar algunas actividades de la construcción. Eso le quitó a las alcaldías capacidad de control, capacidad de sanción. Además, le dio mucha autonomía a las curadurías, un exceso que ahora se ve reflejado en estas ruinas. Para el director de planeación, hubo laxitud durante varias décadas en las normas de construcción. Es verdad que el Estado colombiano tomó decisiones de desregular una serie de actividades asociadas a la construcción que nos quitaron dientes y capacidades de control. Y es verdad también que la figura de las curadurías ha estado, digamos, en un exceso de autonomía que en algunos temas ameritan una revisión de carácter nacional. El proyecto de ley que prepara el gobierno centralizando el control de las curadurías anticipa una concentración que genera dudas. Soy yo un convencido de que centralizar en un país tan diverso y tan complejo como el colombiano no necesariamente es una mejor solución. Cuestiona la decisión que en su momento le quitó a los municipios recibir la obra antes de conectar los servicios públicos y la escasa exigencia en los requisitos para tramitar una licencia de construcción. Y relativamente bajo el nivel de exigencia para los estudios que permiten que un proyecto sea radicado en la curaduría. Y eso en otros países está muchísimo más regulado en términos de rigor de los estudios previos, en términos de rigor de la producción de planos. Colombia durante las últimas décadas, no años, redujo los niveles de exigencia. Frente al papel que cumple a diversas disciplinas que intervienen en una obra, señaló la necesidad de que cada una precise su papel. Es una partitura en la que ninguno de los actores trabaja con plena autonomía. Finalmente, las decisiones de construcción son las que hacen real una obra. Los planos y los estudios son un asunto teórico que solo cobra realidad en el momento en que se ejecuta la obra. Por lo tanto, digamos, una obra es una, insisto, una creación conjunta, una creación colectiva de muchas disciplinas.